Fue un operativo de rutina que se le hace a cualquier ciudadano. Se encuentra la policía caminera con esta operatoria de esta persona que resultó ser el cónsul paraguayo en nuestra ciudad, que transportaba sin los derechos ni los permisos de aduana correspondiente una cantidad valuada aproximadamente en 50.000 pesos, o sea, un poco más de 10.000 dólares en cigarrillos traídos desde Paraguay. Si bien el cónsul no habló con la prensa local, sí habló con la prensa de su país, donde dijo que Gendarmería lo quiso coimear primeramente y que le implantaron esos cigarrillos, que él no lo traía. Bueno, la verdad, usted se imagina ni la Gendarmería ni la policía caminera con una cantidad de cigarrillos de esa magnitud, para ponerse a implantárselo a alguien y aparte, ¿para qué a él? Creo que es una defensa burda. Confiamos absolutamente en el accionar de nuestra fuerza de seguridad y este señor va a tener que responder por el hecho realizado. Por más cónsul que sea, no puede transportar ni ingresar al país, no sabemos si lo ingresó o no, pero de todos modos está perfectamente, fehacientemente acreditado que se trasladaba con mercadería ingresadas ilegalmente al país, es decir, sin pasarlas por la aduana. ¿A partir de ahora actúa la justicia federal, Ministro? A partir de ahora actúa la justicia federal y se verá los resultados de la investigación. Ahora lamentamos este incidente diplomático con la República Hermana del Paraguay, pero ningún argentino, ningún paraguayo, nadie de ninguna nacionalidad puede transportar mercadería del extranjero que no hayan pasado por la aduana argentina. Estamos negando entonces la discriminación que dijo el cónsul que hay. Absolutamente, absolutamente.